¿Qué bien, Marcelo? Ya estamos aquí platicando, empezamos un poco antes, pero estamos recibiendo con mucho gusto al doctor Vigilio Fernández del Real, guanajuatense, y bueno, pues él es una de las personas que llegaron muy pequeños a México, después de la... bueno, no tan pequeño, usted me platica su historia. Aquí cumplí 21 años. Después de haber participado en la Guerra Civil Española. 32 meses, nada más. Usted del lado de la República. Sí, primero con los milicianos, sin batallones ni compañías ni nada, eran milicianos que iban al frente a defender la República. Frente al alzamiento franquista. Pero sin orden ni concierto, sin tener idea, el primer frente que yo estuve era muy cerca a Madrid, en la montaña de Somosierra, camino a Burgos. ¿Ya era usted doctor? No, no había terminado. Era practicante. Bueno. Déjenme decirle a nuestro público, doctor, ¿está usted por cumplir 99 años de edad? Sí. Va a cumplir un año más y cumple los 100 años. Entonces, en 1936, ¿usted cuántos años tenía? Iba a cumplir 17. 17 años. ¿Estaba terminando la preparatoria? ¿Cómo empezó? No, había terminado la preparatoria, que allí se llama bachillerato, que dura seis años y une lo que es la secundaria y la preparatoria aquí. Ok. Así es. Pero al mismo tiempo estaba estudiando para ser practicante. El título dice, Auxiliar en Medicina y Cirugía. Muy bien. Más o menos como los enfermeros aquí, pero con un poco más de preparación de cultura general. Y que eres una preparación para ser después doctor, médico. Bueno, al terminar el bachillerato podía uno elegir ciencias o letras y estudiar lo mismo medicina que ingeniero, cualquiera de las dos cosas. O maestro. Oiga, pero platíqueme, para entrar un poco al tema. El tema de las regiones en España, siempre se han sentido los andaluces propios de Andalucía, los catalanes, los vascos, los gallegos. Siempre existe esta identidad, ¿no? Desde la historia de Andalucía. Eran reinos. Eran reinos. El reino de Cataluña, el reino de Aragón. Bueno, ¿Cataluña era un condado o era un reino? Bueno, yo ya lo conocí como condado. Sí. El que seguía Alfonso XIII era Don Juan de Borbón, que era duque de Barcelona. Claro. Pero a Franco... Porque creo que era el reino de Navarra. Pues yo creo que era unión Aragón. Aragón, era Aragón. Aragón. Aragón y Católicos. Que fue cuando los reyes católicos se unen todo, ¿no? Sí, los reyes católicos. Era Fernando de Aragón. Era Fernando de Aragón y Isabel de Castillo. Ahora, los otros trajeron mucha ciencia. Hay un libro que se llama El Médico de Córdoba, donde cuenta que las tres culturas, la católica, la árabe, la musulmana y la judía, podían convivir y bien. Se llevaban muy bien. Pero los reyes católicos echan a los judíos y a los musulmanes, no tanto por religión, sino porque era gente trabajadora y con dinero y los querían robar. Al mismo tiempo que están descubriendo, dice, América. Y un tema religioso muy fuerte, ¿no? Que venía desde Roma de declarar a los herejes enemigos. Roma vino después. Primero vienen la grande cultura, los fenicios, cartagineses. No, pero le decían, esta decisión de los reyes católicos interviene mucho el tema catolicismo, precisamente. Bueno, eran unos católicos muy especiales. Los dos eran, tenían sus amantes, tanto Isabel como Fernando. Monta tanto, tanto monta Isabel como Fernando. No, él, la historia de España, ya en aquel entonces, empiezan los catalanes con su lengua, los vascos con una lengua que se pierde en la historia. Nadie sabe cuál es el origen. No encuentran raíces en los idiomas modernos. En fin, la parte política de España, la izquierda de España, la cual está representada por muchos jóvenes en un partido nuevo que se llama Podemos. Se unió a Izquierda Unida, partido político muy antiguo. ¿Era el partido comunista? Principalmente son comunistas, en los cuales hay mucha gente muy valiosa. Para mí, mi maestro no es Marx, sino Julio Anguita, un maestro de historia, honesto y fue elegido y reelegido como alcalde de Córdoba por mucho tiempo. Después, el partido le pide que entre al parlamento y se va al parlamento y hace muy buen papel. Sale del parlamento después de dos o tres elecciones y se retira porque tiene un infarto y los médicos ya no quieren que esté la vida activa. Sigue con entrevistas y charlas con grupos pequeños de 60, 80 gentes y sabe mucho de política. ¿Usted lo conoció directamente a Julio Anguita? ¿Perdón? ¿Usted lo conoció? Sí, dos veces he hablado con él. Lo paré en la calle y le dije, tú eres Julio Anguita, sí. Pues, ¿y tú? Pues yo vivo en México, soy mexicano. Salí de España en el 39 y me he adaptado allá. Ya actúo en política porque al principio nosotros, muy respetuosos, nunca nos metíamos en la política mexicana. Pero ahora soy más mexicano que la mayoría de los mexicanos. Ahora usted es ciudadano mexicano. Por el tiempo que soy mexicano, desde el año 42. No tomé antes la nacionalidad mexicana porque siempre deseábamos regresar a España. Hay una canción de Pedro Garfias donde dice, somos los españoles, venimos de luchar por España. Y todos los caminos nos mandan volver. Hubo algunos españoles que un año, dos años, no deshacían ni la boleta ni la maleta. Pero hablando de Cataluña. Cataluña habla de independencia cuando España tiene una política desastrosa como la que tiene hoy Rajoy. Rajoy y banda que le acompaña, entre ellos la familia real. Tienen unas leyes donde un manifestante que se siente en el suelo es como atacar a la policía. Un gobierno que no deja hablar. El derecho a hablar no debe desaparecer. ¿Y usted cree que hay una reacción política de los catalanes que quieren separarse de España por esta situación? En parte por el tipo de gobierno que tiene el centro. Yo recuerdo cuando tenía, en los años 20, que ya se hablaba de que querían la independencia. No era la primera vez. Había habido veces anteriores. Cada vez que hay un gobierno de derechas, de estos recalcitrantes, los catalanes quieren salir. Dan gana a veces de decir al mundo que se pare y yo me apego. Pero el gobierno actual de Cataluña es derecha también, ¿no? El gobierno de Cataluña lo hay muy misto. Rajoy sabía que si hiciera un plebiscito vinculante iba a ganar el no. O sea, hubiera sido que Cataluña siguiera siendo parte de España. Eso lo sabía Rajoy. Pero lo que quería es enfrentarlos entre ellos y que el gobierno central se imponga a sangre y fuego. ¿Y eso está generando una reacción en Cataluña de otro tipo? ¿También aumenta la resistencia? ¿Hasta los que estaban a favor de permanecer en España hoy están indignados por la actitud de Rajoy? ¿No muchos de ellos? No, hoy. La represión que se dio el día del referéndum también origina que hasta los moderados se sientan agraviados. La reacción ha sido variada. Hay una clase política en España de fascistas, franquistas, que siempre han estado ahí. Es muy pequeña esta facción, pero tiene mucho rebombo por la prensa. Parece que son muchos, son pocos. La mayoría del pueblo español quiere más libertad. Pasa como aquí, queremos mejor distribución de la riqueza. Allá hay una represión y, desde luego, hay regiones de España que odian a Cataluña porque hablan catalán. Es más, a veces llega uno a Barcelona y un catalán lo atiende en una tienda y el andaluz le dice, hábleme en cristiano. Bueno, esta estupidez. Hay andaluces que viven 30 años allá y no habla el catalán y dicen que no lo entienden. Mentira. Nada más es por hacer la puñeta. El pueblo español está harto de este gobierno central tan dictador. Pero ni los nuevos partidos políticos han podido... ¿Y están aliados en este momento con los socialistas, Rajoy? Sí, los socialistas no son socialistas. El Felipe González, que presumía de socialista y por eso tuvo tantos votos. La primera elección que hubo en España, ya muerto Franco, Felipe González ganó por una mayoría enorme. Pero hablaba de socialismo. Hablaba no a la OTAN. Gana la elección, inmediatamente, a las pocas semanas, habla que va a ser un plebiscito para ver si España quiere unirse a la Unión Europea o no entrar a la Unión Europea y, por lo tanto, no a la OTAN, esta cosa militar que hay. Una alianza del tratado. Y dice, vamos a hacer el plebiscito y yo anuncio que sí creo en la OTAN. No dijo por qué, porque han de haber dicho que no y entonces que sí. Hubiera dicho al pueblo español, no, yo voy a votar por la OTAN porque los Estados Unidos me piden que sea de la OTAN. Que si no, no nos van a dar negocios. Entonces, esta república ha empezado mal, ¿no? Con los socialistas mintiendo, la derecha reprimiendo. No hay república. ¿Usted siente? Podemos. Bueno, es cierto, es cierto. Es un gobierno... Sí, 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 sí. Borbónico. Una monarquía parlamentaria. Es una monarquía parlamentaria. El rey no manda, pero firma los decretos que en el parlamento han salido. Como un jefe de Estado, sí. Es un jefe de Estado donde... ¿Esa figura crees que se agotó ya, monarquía parlamentaria? ¿Perdón? ¿Ya se agotó la monarquía? La monarquía nació muerta porque tenía que haber sido Don Juan, pero a Franco le pareció demasiado liberal y por eso desde niño agarró a Juan Carlos y lo educó. Y cuando lo nombran rey ya tiene toda la medalla, que ha ganado todas las batallas. Yo siempre pensé que parecía un actor de teatro. El hijo salió igual. Muy bien educado, muchas lenguas, mucha cultura, pero muy superficial. Para gobernar España debe de ser una república federal. Yo le llamaría ibérica para quitar ya el apellido español. Porque tan España es Cataluña, como es el País Vasco, como es Galicia, como es Andalucía. Pero todos en una república federal de verdad. ¿Quién está a favor y quién se opone? Sí, no como la mexicana, yo lo entendí. Sí, aquí se habla hasta de municipio libre y el municipio lo pone el gobernador al alcalde. O le maneja los recursos aunque no lo ponga, ¿no? Sí, cuando está el PAN no le da al PRI la cantidad que tiene que darle, cuando está el PRI todo el dinero para ellos. En fin, aquí el gobierno de los estados los pone el centro México, hoy Ciudad de México. Bueno, no tanto así, pero igual terminan subordinados porque el presupuesto viene de allá en los 90%. Así es, ellos ponen quién quiere que sea el gobernador y a veces ponen a alguien del PAN porque el PRI, el PAN, el PRD, el Partido Verde, todo es uno. No, son acólitos que sirven para que con los diputados que no tienen que votar por ellos, hagan mayoría. Claro. En Cataluña, para gobernar España se tiene que pensar que lo que se llama país España es multilingüe, multinacional, multietnico y cultural. Y ahora con la inmigración también se ha enriquecido mucho, ¿no? Ahora hay una fuerte inmigración. Cuando yo recuerdo los años 20 que se hablaba de Cataluña libre, los catalanes que vivían en otras partes de España públicamente decían, no soy catalán, soy español. Hoy los negocios se salen de Cataluña para ponerse en Madrid, en Valencia, en Palma de Mallorca, sacando los capitales. Pues así todo se puede, Cataluña puede vivir. Son gente muy fenicios, más negocios que política. No, es muy compleja la cosa. Ha dividido a España. Yo he recibido email donde me insultan porque dije, claro, me cedí un poco, pero yo dije, tenemos que pensar que si los catalanes, la mayoría, quieren ser independientes, que lo sean. Si se hace un plebiscito, va a salir, que quieren seguir siendo de España. ¿Por qué no lo hacen? Para enfrentar y de una vez acabar con la gente independiente metiéndolo en la cárcel. Es más, hablaban, incluso hubo quien le dijo a Puyi de Mon, que no sé pronunciar, que podía acabar con Companis. Mal ejemplo. Companis era el presidente de la Generalitat cuando se alza Franco. Barcelona y Madrid inmediatamente ganan la República, pero en el sur de España gana Franco y van avanzando a pasos gigantes y van cometiendo barbaridades y crímenes para espantar a la gente, no con el afán de matar, sino que los que vean matar tengan miedo de decirle una palabra, que es peor. Ahora, ahora, siembra el terror, hay un libro de Paul Preston que habla del holocausto español que debería de ser obligatorio en todas las escuelas de España y en el mundo para que vean cómo se portan estos fascistas. La Unión Europea, que tanto hablan, es una unión monetaria, donde todo solamente es el euro, pero no hay una unión política. Hay representantes de varios partidos, pero la que manda ahí en Europa hoy, Merkel, la alemana, que es una señora Thatcher que no habla inglés, pero habla... Por el tema económico, por el peso económico. Por el tema, sí. Ahora, ella pone el ejemplo que los sueldos más altos los tienen los alemanes. No necesitan vender a los trabajadores al precio más bajo como se hace en España y se hace principalmente en México. Donde aquí, contra lo que dice la Constitución, el sueldo mínimo, que está aprobado, de ochenta y algo pesos, no cubre la canasta básica, que no es solamente los frijoles y el arroz y la tortilla. Habla también del vestido, de la casa, del transporte, de la electricidad, del agua. Todo esto entra dentro de la canasta básica. Hoy, ¿qué se puede hacer con tantos pesos? Hasta la recreación. Como dice Peña Nieto, ¿cuánto cuesta el kilo de tortillas? Ah, no sé, yo no soy la señora de la casa. No, pues, es la señorita. Muy bien, doctor. ¿Qué cree que pase en España y en Cataluña? Conociendo la historia. Pues, yo creo que pasa la efervescencia. ¿Cómo acabó este dirigente de Cataluña en la guerra civil? ¿Qué se refirió a usted? ¿Cómo se llamaba? ¿París? Con Panis. Con Panis. Con Panis. Con Panis. Este hombre, cuando se sofoca la rebelión en Cataluña, los mandos altos militares que se habían revelado, y según la ley militar, tenían que ser fusilados. Les salva que no los fusilen, los mete en la cárcel, en un barco que fondea a ciertos millas o kilómetros fuera de Barcelona, para que no pudieran nadar o que fueran a liberarlos los fascistas. Termina la guerra y esos mismos militares juzgan a Panis. El defensor de Panis, como tienen que poner, según la ley, un defensor, un militar, de los que habían estado en el barco, les dice a los restantes, al jurado, él nos salvó la vida, debemos de ponerlo en la cárcel, pero vino orden directa de Franco que tenían que fusilarlo y lo fusilaron. Bueno, esperemos que ya no estemos en esos tiempos y Puigdemont no resultó fusilado, porque tampoco sería una buena señal. ¿Perdón? Digo, esperemos que eso no pase con Puigdemont. Esperemos que piensen con la cabeza. Hoy estaba oyendo una diputada del Parlamento donde está insultando a los catalanistas, a los que quieren la independencia y una barbaridad tras otra barbaridad. Están creando un anticatalanismo que en parte existía, porque toda la gente de derechas, que quedó mucho después de Franco, yo estaba en Alicante en una carnicería y la carnicera me dice, no, yo soy de derechas. Pues está bien, puede ser usted de derecha. A ver, el día que votemos, si queda la izquierda o la derecha, pero usted puede ser lo que le dé la gana. Desde Nuremberg, los militares y los policías, parte de los militares, si no tiene la convicción de lo que le mandan, puede desobedecer y no es un delito. Una cláusula de conciencia. Hoy, viendo la carga de esos policías, guardia civil, que siempre se ha caracterizado por ser la guardia en favor del gran capital, agarraban a un gitano con un conejo de un coto, coto, coto se le llama a un pedazo de terreno que tiene un dueño, y ahí puede cazar nada más el dueño y sus amigos. Pero se metía un gitano y agarraba un conejo para comer, porque no tenía que comer. La guardia civil lo apaleaba, lo metía 24 horas en la cárcel, y después lo echaba sin más juzgado y sin más cosas. Siempre ha sido así la guardia civil, pero viéndolos, la carga, tirando, arrastrando a una mujer, agarrándola del cabello, pegando patadas. Son gentes que yo me cedí diciendo ojalá lo hubieran matado a esos policías. Francamente, no estoy por la violencia, pero algo tenía que haberse hecho con esto. Que alguien ponga una denuncia y que lo haga culpable de violencia. Entonces usted dice, para concluir un poco, si Cataluña vota libremente, se respeta y se hace vinculatorio, hubiera ganado el no, el no a la independencia. Y Rajoy, en una especie de conspiración, decidió enfrentar a los partidarios del referéndum, impedirlo. Empezaron por robar las obras. Aumentar el sentimiento anticatalán en España, anti-independencia. Sí, él sabía que ganaba el no, o sea, que Cataluña seguía siendo España. Y esto tensa mucho al país, al país completo. Pero quería poder reprimir y meter en la cárcel. Que hay gente en la cárcel, deberían de poner en la cárcel, como al Jordi Puyol, que le encuentra en Odorra, no sé cuántos millones de euros. Él y los hijos. Pero también la infanta, casada con el deportista este, del balón mano, desvía de una ONG millones y millones de euros. Y ella firmaba, pero ella ni leía porque quería tanto a su esposo que confiaba en él. Y de paso le daba una base. Oiga, podemos seguir platicando horas y horas, pero el tiempo se nos acaba. Pero yo le agradezco mucho que se venga hasta León, que se venga desde Guanajuato, donde venga usted a platicarnos y estar con nosotros estos momentos. Me gustaría un día hablar del servicio médico en México. Ahorita tenemos muchos temas con el sector salud. Ahora tenemos dengue en Guanajuato, producto de mucha negligencia. El dengue, tenemos hambre en toda la República. Claro, que es más grave. El dengue, pues sí, son epidemias que de repente vienen. El clima que hemos tenido este año, con tanta agua, pues hay mucho mosquito y hay el mosquito del dengue que ojalá no nos pique y ya. Gracias, doctor. Gracias por... Y le invitamos a hablar de temas médicos próximamente. Eso me gustaría mucho porque México tiene médicos, pero no tiene organización y, como no, tiene el robadero en todos los servicios médicos, pero no aquí, en el DF. ¿Y aquí? Bueno, aquí. También. Pero antes, cada capital de estado tenía un jefe de compras. Hoy todo se compra en el DF. No, ya platicaremos de eso y le cuento, porque aquí se están comprando miles de millones de pesos de medicamentos y se le compran solo a dos empresas. Y ese es en Guanajuato. Pero lo platicamos próximamente, ¿le parece? Ok. Vamos a una pausa. Es un gusto siempre platicar con el doctor Virgilio Fernández del Real y más sobre temas que él conoció por haberlos vivido directamente en sus 99 años. Regreso en un momento. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!